Yo he ido lo de mi hermano, aparte luego tuvo muchos problemas con las lesiones y tal, pero es un tío de 10 Higuaín, Higuaín, es que estamos hablando de Galácticos, a lo mejor no son conocidos como los Galácticos Pero era un equipo muy bueno, encima ese año ganamos la liga ¿Quién era el míster? Bershüster, Bershüster Y ganamos la liga ¿Qué tal ese año ahí? Bien, 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 por los entrenamientos era todo balón Bershüster era un jugador de características muy jugón Era prácticamente todo balón, no había poco físico Y luego en el equipo había buen rollo Había buen rollo, sí A lo mejor el juego no era muy brillante Pero ganábamos los partidos porque teníamos bastante orgullo, bastante amor propio, digamos Y arriba había mucha pólvora, siempre el Madrid tiene... Sí, solía jugar Raúl y Guayín, Balnister, Roy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!